En la casa donde José Martín partiera clases en Caracas, la diputada María León convocó a los hombres dignos del mundo a participar en la campaña internacional por la liberación de los tres antiterroristas cubanos presos desde hace 16 años en Estados Unidos. Ese es el empeño que tenemos este comité Madres del Mundo por la Libertad de los Cinco Capítulos Venezuela, realizar un gran encuentro de madres latinoamericanas y caribeñas con madres norteamericanas para que juntas pidamos a Obama la libertad de los tres que nos quedan injustamente. Se informó que una delegación venezolana visitará a Cuba en los próximos días para participar en el Coloquio Internacional por la Libertad de Gerardo, Ramón y Antonio y la decisión del gobierno del Distrito Capital de Caracas de entregarle a los cinco la más alta condecoración que ellos confieren. El día 12 en La Habana vamos a nosotros entonces en este caso a entregarle la máxima condecoración nuestra al municipio de la Libertad que es el guarayra repano en su primera clase, en este caso a estos dos camaradas combatientes, luchadores como es a Fernando y a René. Se dio a conocer que el próximo 12 de septiembre, día en que se cumplen 16 años de la detención de los cinco, las misiones sociales cubanas junto al pueblo venezolano desarrollarán diversas actividades de solidaridad como parte de esta campaña internacional que culmina aquí el 6 de octubre con un homenaje a las víctimas del terrorismo en el aeropuerto internacional de Maiketía, el lugar donde saliera en 1976 la nave de cubana de aviación que fuera explotada en pleno vuelo con los mismos terroristas contra los que luchaban los cinco. Desde la República Bolivariana de Venezuela reportamos Marisol Blanco, Miguel Román y William Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.